TTV, HD, Red Nacional, Noticia de Último Momento. Muy buenas tardes. Ante las cobardes declaraciones realizadas el día de hoy por el incompetente y el frustrado sacerdote diputado Ervin Bazán y la intencionalidad de algunos medios de comunicación de no querer sacar la información como debería ser. Queremos desmentir absolutamente las falsedades que ha vertido este diputado en contra del alcalde Johnny Fernández sobre supuestos vínculos con el ahora fallecido Rudy Sandoval. Parece que el señor Bazán se olvida de los vínculos reales que existe de este señor fallecido, el señor Sandoval, con la agrupación Creemos. No olvidemos que este señor ha sido padrino de orquestas en un sinfín de actos de la campaña de Creemos. Se olvida que este señor ha sido piloto de los candidatos de Creemos. Casualmente se olvida que este señor prestaba vehículos en diferentes departamentos para la campaña. Entonces, señor Bazán, antes de llenarse la boca con las estupideces y los improperios que está diciendo, pida una investigación, como también nosotros lo vamos a hacer, de los vínculos reales que tenía este señor con algunos políticos. Creo que la mayoría de los medios de comunicación en su momento han mostrado estas imágenes que han sido públicas de la constante participación del señor Sandoval con la gente de la agrupación Creemos. Entonces, no es posible que a título de buscar cámara el incompetente del diputado Bazán pretenda hablar los improperios que se vienen hablando y las falsedades y calumnias contra el alcalde, lo cual no lo vamos a permitir. Y sí vamos a pedir, a través de la dirección jurídica, que sea el ministerio público y las autoridades competentes, quienes determinen las verdaderas razones de fallecimiento de este señor y los vínculos que tenía políticos con gente en el país. ¿Se le va a hacer alguna demanda por calumnia en curia al diputado? Mire, este señor creo que ya tiene varias demandas contra él por este tipo de cosas y esencialmente por este tema. Entonces, lo único que le pedimos a este señor que se dedique a tratar de hacer algo alguna vez porque en su labor de diputado no hemos visto que haya aprobado ni media ley en vez de dedicarse a difamar y hablar los improperios que hace. Doctor, ustedes ya presentaron pruebas para aportar con esta investigación en contra de lo que se habla. Mire, nosotros le vamos a pedir al ministerio público que haga la investigación de fondo. Creo que las pruebas que las podemos ver son abundantes de la relación que este señor tenía. Como piloto de Creemos, como patrocinador de los grupos, hay las pruebas de que los grupos que iban y tocaban en los eventos de Creemos, él era el padrino, no lo digo yo, lo dice la gente de los propios grupos. Y toda esta información está en las redes sociales. Hay videos subidos por el señor Sandoval donde él participa en la tarima de los eventos de Creemos, donde él está en las camionetas que van al frente con los candidatos. Entonces, por favor, señor Bazán, no seamos ridículos y tratemos de ocultar los delitos posibles que tengan sus propios correligionarios. Y recordemos también que el señor Sandoval en una entrevista en un medio televisivo dijo que el señor Bazán parece que le ha dado amnesia de las veces que se habían juntado. Entonces, probablemente el señor Bazán y muchos otros deberán explicar muchas cosas sobre la relación con el ahora fallecido señor Sandoval. Muchas gracias.